bien bienvenidos a un nuevo vídeo de totalmente aficionados y el día de hoy amigos estamos en el centro de lima para grabar un contenido porque en el centro y cualquier cantidad de contenido y jordan acaba de desaparecer porque se ha metido a esta galería hacer sus compras su maquillaje sus cositas que se ponen al cabello ya me están maleteando creo gente recontra positiva bienvenidos a un nuevo vídeo de ricra marquito y urtancu totalmente aficionados te quiero pedir disculpas marquito a ricra y a ti por cortar la grabación hay que aprovechar que estamos en el centro porque acá se encuentran los mejores precios y justo tengo unos shows y tú sabes si la gente que mira el canal sabe que me tengo que comprar mi laquita para actuar mi maquillaje mi polvito mi labial mi chapita mis pestañas ese es para tu trabajo claro pero si para turno noche no pero tengo que comprar mis cositas para mi chambita así que mil disculpas ajá y también me falta mi perfume para oler rico así que dentro un ratito quiero que me acompañes a un centro comercial a comprarme un perfume por favor ya quieres comprar perfume claro cholo mira acá a media cuarita ya hay un huequito donde venden perfumes europeos que está muy buenas tardes ahí está un saludo para la gente que trabaja en ministerio de interior tengo un huequito de perfumes europeos oye baratísimo mira por ahí es que yo compro los básicos no más puede costar 80 luquitas y luquitas dos ferritos es que me está pidiendo un ripio cuñado como para la chamba no siempre varía pues a veces busco ofertas ok ok acá si te cuentan dos ferritos acá te cuentan 50 luquitas no 30 luquitas oye si mira justo le comentaba a marco y a rica muchachos un ratito antes que nos vayamos háganme la tabita para comprar mis cosas y marco me comentó que ha venido a un sitio conoce un sitio que tienen perfumes europeos a los mejores precios precios baratísimos no te creo tengo que ver así que encima esperamos los amigos el día de hoy vamos a ver perfumes europeos recontra barata oye lo bueno marquito que tú me traes a unos sitios donde se encuentran buenos precios claro pecho lo es la ventaja de estar en el centro estar todo el día viviendo en el centro tu barrio mi barrio pero de verdad se encuentran perfumes europeos a los a los precios así de 50 lucas remates así recontra barato hay gente que viene a comprar para negocio mira yo estaba viendo en youtube a otros compañeros saludo para ellos unos colegas que se iban a una tienda de perfumes europeos a buenos precios que son basados en inspiraciones ahí te voy a llevar vas a llevar ahí claro anda loco mira es más hasta vende unas muestras dispensadoras que sirven que le puedo usar como tu perfume que se le va baratísimo baratísimo y estamos acá al frente mira a ver rica pon que esto y ahora marquito buen boña y por qué tanta gente la gente viene para su negocio viene a hacer su compra pero para negocio así me estás comentando que tengo un mostrario o algo no claro te dan un catálogo de probadores y ofreces a la familia y le vendes y todo hay todo un negocio aquí en esto de los perfumes y ojalá que nos atienda la señorita y nos pueda decir hasta con descuento claro hasta con descuento y todo eso oye tú me has dicho que son perfumes europeos a precios bajísimos con garantías o sea que me voy a ahorrar hoy día si compras si compras si vende de sapo no puede esa me gusta vamos a comprarlo por fin llegamos hola que tal hola buenas tardes hola que tal disculpa que estemos grabando estamos ahí haciendo un contenidito porque acá mi amigo me ha dicho que en este sitio venden perfumes europeos a un precio extraordinario claro que si vendemos perfumes muy cómodos al alcance del bolsillo del cliente y son europeos todos son equivalentes de marcas originales marquito y recontra barato nos ha traído al poe nos ha traído al poe ya huele rico ya huele rico el ambiente huele rico y eso que no es amiguitadora es perfume es perfume es perfume es perfume a ver amiguita tú por favor yo me iba a ir a buscarme un perfume ya de los que siempre uso pero si me dicen acá de menos precio yo me quiero llevar uno claro que si no te voy a mentir tampoco me voy a una docena pero me quiero llevar aunque sea uno o dositos por cierto marquito claro pero de varón pero dime como te gustan los aromas tal vez te pueda recomendar algunos o que perfume usas tú mira yo uso uno Zara que es que tiene el nombre tiene el número de 3 3 AM en Zara ese es el que yo uso el par de Zara porque son baratitos no son muy caros están ahí entre 100 solcitos 80 lucas pero por favor recomiéndame uno uno que tú por ejemplo a ti cuál te gusta a un hombre cuando tú lo sientes el aroma por ejemplo cuál te gusta sentir el perfume que a mí me encanta es el 212 Big Black de Carolina Herrera y tiene un rango entre 500 soles 400 soles dependiendo de las cantidades y acá te estamos ofreciendo el perfume a sólo 81 soles a sólo 81 soles ¿de cuántos mililitros salen? mira tengo un envase de 120 mililitros a 81 soles y también tenemos envases hasta de 70 mililitros si lo quieres llevar para viajar mira ¿y hasta cuándo está? este te estamos dejando a 64 soles pero por la compra de 3 te sale a 140 ¡no! oye creo que sí parquito y este de acá ricra mira somos 3 ricra este de acá lo convertimos a 123 de los 3 o sea menos de 70 lucas cada uno claro oye y mira y como dice mi amiga son perfumes equivalentes son basados porque ellos te dan con su envase de su marca de ellos que es perfumes europeos como puedes ver aquí claro tenemos en dos presentaciones de 120 y de 70 mililitros estos de acá te cuestan a 149 y los de acá a 3 por 193 soles a ver quiero sentir ese aroma que tú me estás diciendo ahorita te lo mostro a ver ¿ese es? sí, ese es el perfume mira a ver uy a ver que rico que rico dame poesía y este oye déjame un poquito pechol los mostrarios lo tomo tomo patina y este perfume basado en cuál está equivalente a cuál es es el 212 big black de Carolina Herrera de Carolina Herrera ese vale como 500 lucas como 500 soles y acá a 81 soles y si quieres un poco más económico también tenemos a 64 soles de 70 mililitros ah sí 64 lucitas mira rico o sea que ¿cómo te vas a ahorrar? menos de ¿cuánto? casi 400 y tanto casi 400 soles amigos no puedo creer los precios que nos están dando pero me comentan que también pueden hacer ahí los packs pueden combinarlos por ejemplo si hubiera un perfume hoy día ok y me dicen que hay un descuento adicional o hay ahí una una promoción yo quiero llevar un perfume de mujer también puedo combinarlo para mi mamá por supuesto ya llevándote 3 perfumes puedes variar entre dame y caballero te sale a 64.33 centimos en base de 120 y 70 mililitros pero nosotros queremos oler también te puedo recomendar uno de dama muy bueno es un perfume que se llama Good Girl de Carolina Herrera queremos sentir a ver a ver a oler no a ver sentir a oler queremos olfatear puta que rico eh ya ahora vamos a probarlo mira este es el Good Girl es el taco negro echalo acá echalo acá a ver a ver para su novia no tengo novia amiga no tengo novia no me hace caso yo tampoco pero ya va a tener a Willy a Willy a Willy como te sientes me siento así como hice ya mira mira para las chicas buenas y para los chicos malos o sea me siento una chica buena oye si huele rico el de mujer el de mujer huele más rico que el de varón sí a ti pero mire entonces yo hoy día ya me decidí porque ya creo que no voy a irme a comprar otro que fue en otro sitio quiero llevarme de acá pero si me compro uno de hombre y uno de mujer ¿cuánto me dejan los dos? si te llevas de dame y caballero los dos te dejo por 134 en envases de 120 mililitros pero espera mejor de tu mamá no compres y compremos uno para ricra uno para ti y uno para mí los tres por 193 soles o sea que huele más barato o sea que no le compro a mi mamá y le compramos para ustedes no cada uno se compra obviamente pero no sale más barato como me voy a decir mejor no le compres a tu mamá y hay que comer para nosotros sí sí malo cerragua pero quiero seguir de limón hay de limón también con cítrico claro ¿cuál es con cítrico? el Dolce & Gabbana light blue ¿dolce & Gabbana? a ver a ver a ver a ver a ver a ver cuál es el equivalente a Dolce & Gabbana este es el equivalente de Dolce & Gabbana a ver este de aquí te lo voy a demostrar en una tira de esta tira mejor de tu micra porque el quiere el quiere oler cítrico a ver a ver qué tal a ver a ver a ver oye yo que se con Dolce & Gabbana no te baja de los 250 soles yo equivalente aquí lo vas a encontrar el costo de 81 soles 81 soles 81 soles quita mira bien y si comas los 3 193 soles 193 soles y te voy a dar la oferta de relleno si tu compras una promoción de 3 los días miércoles hay relleno 2x1 a 43 soles ¿como como relleno? traes tu envase vacío y lo rellenas a solo 43 soles ¿que? osea que osea cuando se termine mi perfume ya no voto ya el envase si no lo traes si no lo rellenas correcto por el mismo aroma o por cualquier otro aroma que tu desees está en oferta brother oye que locura que bacá y encima reciclan fomento la reciclacion claro es reuso es reuso claro que bacá muchachos he escuchado que también venden desodorantes asi que ahora vamos a consultar los desodorantes si viene con su propio aroma de las esencias que ya tienen asi que vamos a consultar y precio precio la gente quiere saber precio ya chicos acaba de llegar los desodorantes oh tiene su peso claro y tu puedes escoger el aroma a tu eleccion puedes escoger cualquier perfume osea le damos el desodorante a tu eleccion oh que bacán tienes tanto de dama como de caballero y el precio precio te regalo 15 soles 15 soles 15 soles 15 lucitas un desodorante que a la vez ya sirve como perfume correcto ah que bacán una buena promoción para este verano y tu desodorante y tienes tu pack amado rica rica por favor no vayas a pensar mala estoy aqui en la parte de perfumes de mujeres porque he pensado que si voy a llevar esa promoción de perfume de hombre y perfume de mujer para mi mamita pues para que salga nada tambien vamos a llevarla de nosotros rica asi que no te rayes por favor ah y justo le llamaba a mi mamita me ha dicho que consulte un perfume bravo uno que vuela bien rico para regalarle pues ya que a veces somos ingratos con la viejita asi que acuerdense de su mamá por favor o que tu no tienes mamita mano oye ademas que perfumes europeos es una franquicia es una marca legal patentada que vende equivalentes vende perfumes basados en las mejores marcas europeas asi que vamos a ver que nos recomienden uno para mujer porque los precios estan buenisimos amiga si mi amiga ayudame mira me ha gustado la promoción que dices que puedo llevarme un perfume de mujer y uno de hombre y justo a mi viejita le he llamado y me ha dicho que si quiero un perfume de mujer asi que tu recomiendame por favor una fragancia que sea buenisima que sea riquisima a ese precio maravilloso que me esta dando por favor mira entonces te puedo recomendar aca el 212 beef rose de carabiner a ver para tu mamá oye voy a ir volviéndome a mujer no hay duda no saben que paro mas son es que yo no tengo amigos huele rico un poco un poco asi serio un poquito mas mas asi mas mas coqueto mas coqueto a ver te puedo recomendar como tu comprenderas a ver ah ya aqui el chien de chanel coqueta coqueta la cinti mira la coqueta a ver a ver mira esta es la vida es bella alegre de lancó la que? la vida es bella alegre de lancó la vida es bella alegre no tiene la ciega sorda sorda muda como es? no 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 la loca ciega sorda muda no? a ver que esta ricra? ah? esta bien o no? claro creo que voy a llevarme ese ah? y alguno tipo dior el yador de cristian dior este es un perfume llano ya muy bueno a ver oye ese esta rico huele cholo claro me cholo huele huele ese esta rico si o no ricra porque uno tambien no voy a llevar tres tambien sabe que estamos aguja oye depositame lo youtube cholo que pasa ya llego la hora a ver amiguitas creo que me voy a llevar el que me ha dado el ultimo el yador de cristian dior si me separas ese el de hombre ahorita vamos a coger entre los tres porque tambien quieres tu perfume si o no ricra ya si no le das un limoncito a partir de la mitad para que se lo eche oye y cuando me va a salir ese en promoción? en promoción te va a salir a 64 soles si 64 soles si 64 soles pero no te la promoción de tres uno entiende cuando esta asi de si me voy y me quiero comprar el dior de frente unos 400 500 soles ah? porque perfumes europeos venden el equivalente y basados en las marcas grandes de Europa correcto esos son los equivalentes que manejamos en tiendas algo excelente oye felicidades marquito nos ha traido un buen polla amigas indy aquí nos estamos decidiendo con los muchachos que perfume vamos a llevar porque si te vamos a comprar dos promociones porque no vamos a venir de sapos como decía marquito tenemos que llevar algo si quiera pero aquí le preguntaba a mi compañero que la gente se lleva por mayor hemos visto mucha gente haciendo sus compras por mayor y bueno quizás nuestros suscriptores si les interesa meterse en el negocio de los perfumes quieren emprender quieren emprender como de catálogo como de nuevo muestranlo por favor mira que te voy a mostrar el kit emprendedor que consta de 16 fragancias tanto 8 de dama y 8 de caballero tu puedes llevarte los perfumes que tu desees a tu elección para emprender tu negocio con la mínima compra de 8 perfumes y te voy a regalar un perfume también a tu elección compras 8 perfumes con esa promoción no, son de 60 mililitros para los mayoristas los probadores no, estos son los perfumes para que puedas emprender tu negocio para tus clientes ah, estos son perfumes comerciales claro que si y estos son para uso personal ah, que rico y eso cuantos sale unitariamente te esta costando a 43 soles ya llevándote 8 perfumes te sale 1 de regalo ese es un probador como se podría decir los probadores son estos pequeños que vienen de kit y estos son los perfumes que vas a ofrecer a tu cliente claro y este a cuanto puedo venderlo el precio lo pones tu pero puedes ponerlo a su máximo de 100 soles y son muy buenos porque son muy buenos equivalentes lo que te ofrecemos aquí en tienda claro son equivalentes europeos entonces y mira por decir acá tenemos el Guter de Carolina Herrera el Scandal el 212 Vip Rose de Carolina Herrera si compras 8 de estos te dan 1 gratis y aparte esto de acá con tu kit de emprendedor te saldría un costo de 401 para que puedas emprender con vos mira el Invictus 401 a los 8 oh, que bacano mira el nubo vos tiene el Scandal no, no no, no no, no es para mujer cuanto me dice que es este kit para los muchachos que están viendo el video 57 soles el kit emprendedor y sus 8 perfumes y uno de regalo te armas el pack de 401 para que puedas emprender marquito entonces con 401 tienes 9 de estos en pocas palabras y esto más marquito entonces si yo quiero emprender vengo y me compro el kit solito 8 de esos y ofrezco a mis amigos claro tengo este perfume tengo este perfume ya eligieron vengo y me puedo llevar 2 mil los perfumes claro y a partir de cuanto puedo comprar después de comprar los 8 por mayor 3 3 unidades después de los 8 puedes comprar 3 perfumes saca 3 pedidas 3 pedidas 3 pedidas y sales así como marquito en los primeros videos perdón 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 claro oye buena entonces ya sabes gente ahí está una opción más para que generes ganancia en perfumes europeos buen point buen point y ahora por favor mi perfume señorita ah está bien ahí te lo preparo lo están fabricando ahora sí oye ricra también vas a comprar tu perfume tú no? ya mire entonces vamos a llevar 2 promociones porque la gente nos comenta que venimos de sapo y no llevamos nada aunque se ha que llevar algo de recuerdo ella está barato claro está barato pues o sea accesible no barato pero accesible 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 la palabra entonces llevamos una promoción de 3 3 3 hombres yo voy a llevarle para mi viejita uno va a aprovechar pues y otro para tu pareja claro no tengo pareja es así pero si hay que comprar uno como mujer y uno como varón yo con todo le digo le escribo nunca me deja en viso no más ya aviso respóndeme ya ahora sí vamos si si ya yo pago y tengo una yapea ya yo me uso yepa amigo te doy retiro de continental ok 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 me clama o peas o así o no si en momentito lo que es escrito pero tiene la calcina por favor estos 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 son atomizadores para que lo puedas llevar de una manera más discreta y portable que tu persona ah si como son los atomizadores? con relleno 2x14 y 3x20 no viene en vacio para que tu dispenses de tu frasco y lo puedes llevar en tu bolsillo ah ya ya rellenas rellenas si amiga me ha gustado tu atención muchas gracias por acompañarnos en este video su nombre es Cindy cuando vengan por aquí pregunten por Cindy ahí está nuestro pedido eso es para ti ahí está mira aquí pueden ver unas transmisiones bueno por ejemplo mira y le hemos pedido tres de hombre uno de hombre y uno de mujer y ese tercero de mujer no no mira el conje el conje el conje así que nos estaba planeado nos estaba regalando uno y ahí si claro hay que llevar algo pecholo claro los precios están accesibles si 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 donde nos encontramos? nos encontramos en Girón Ayacucho 739 en el centro de lima en el centro de lima ya saben amigos en Girón Ayacucho Cindy por favor Cindy como te encontramos a ti en redes sociales para los chicos que te tiran mostradas porque esta soltera esta soltera si 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 amigos muchas gracias por acompañarnos en este video tienes que ser totalmente aficionado por favor muchas gracias por acompañarnos en este video nos vamos con nuestros perfumes a los mejores precios ok marquito buen negocio buen trato buen point buen point me ha gustado me ha gustado porque me he llevado algo algo así que se despide para todos ustedes aquí en perfumes europeos rica marquito jordan q los perfumes europeos y Cindy totalmente Aficionados si porque de verdad yo estaba viendo en la pagina que tienen las feromonas y ella lo cree no si, si tenemos feromonas de cuenta como funciona mira las feromonas funciona para que puedas atraer la persona del sexo opuesto para que tengas muchas novias ah para ser un crisia para que tengas el good time y como hacen las feromonas mira los 10 gramos te venga 20 soles y puedes agregarle cada envase 10 gramos a cada hora O sea, que los 10 gramos, ¡oh, oh! ¡cualito activado! No, eso para que tengas mucho ganado, mucho ganado. A ver, ¿qué tal? Ya, mira, que te traigo los feromonas para que lo veas. ¿Qué chulo de la feromonas? ¿Pero de verdad? ¡Jala! ¡Jala! ¡Ricra, no está grabando eso, Ricra! O no está grabando eso, soy payaso. Eso no va a estar igual. Van a decir que no tenemos suerte en el amor. Mira, acá tenemos feromonas para damas y también tenemos para caballeros. ¿Pero de verdad funciona eso que te jala el cienso puesto? Claro, eso sí. La Pamelita nos ha doñado a comer acá. ¿Ah, sí? Claro, mira, acá te voy a invitar un bocuito. Un timoneta, caballero. Voy a tener suerte, ¿no? Claro, ya, después con él. Voy a tener suerte. Ah, pero eso es para atraer caballeros, ¿no? ¡Sé! ¡No! ¡Ahí está! No, eso es para atraer caballeros. ¿Cómo te llamaba tu compañía? No, eso sí, ¿cómo se llama para caballeros? Ya, te he preparado tu perfume, ¿ya? Ya, el perfume que nos vas a dar para llevar, le metes un poquito. Claro. Oye, pero va a funcionar, ¿no? Al de mujer, al que ha comprado para su mamá, échale, para que consiga padrazo. ¿Para que consiga padrazo? ¡Claro, güey! ¡Claro! También te voy a tener una oportunidad. Claro, tienes derecho a ser feliz. ¡Claro! Para que pase el 14 ya... Vamos a prepararte. Le estás echando mucho demasiado. ¿Cuánto que le echas? No, viene con la esencia. Todo el ganado, todo el ganado. Vamos a ver. Pero él quiere para conseguir Chinchano. ¡Ay! ¡Claro que sí! ¿Aquí me ha puesto la piromona? ¿Y el secreto? Pero échale un poquito más a la mía. No voy a jalar a nadie así. ¡Ay, ay, ay, marquitos! ¡Bien! ¡Cristian Cueva! ¿Eh? ¡Cristian Domínguez! ¡Bien! ¡Cristian Domínguez! Ya. Ahí ya tienes para que consigues a tu pamerita fragante. No, yo solo quiero una, nada más. Voy a recuperarla. Perfecto. Para que pase, proba. Ahora sí. ¡Pamatador! ¡Pamatador! ¡Sácame, hijito! No me eches a cuello para el lado. Ahí sale, ahí sale. Ahí sale. ¡Ay, ay, ay! ¡Vueltate, vueltate! Ahora sí. Para tu chinchano. Vamos a salir de acá y a jalar los cuernos. ¡Señor, hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! Después de toda la vida te enseña A no fijarnos en los problemas Y los simple disfrutar Y los simple disfrutar Y los simple disfrutar Música 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 Amén.